¿Qué es el mercado de hidrocarburos? ¿Qué es el mercado de hidrocarburos? Bajos en precios de petróleo, sobre todo hacia el mes de febrero, enfatizado por el exceso de producción que había en el mundo y la poca demanda por un escenario ralentizado de crecimiento económico mundial. China en particular con bajo crecimiento, Estados Unidos con bajo crecimiento, Europa con bajo crecimiento y quizá tendencias recesivas, Japón con salida de tendencia recesiva pero bajo crecimiento y obviamente el resto de países también no muy fuertes. Todo eso lo vimos en 2016, el precio de la mezcla mexicana llegó a estar por debajo de los 20 dólares por barril y recordemos hacia la zona fronterizas, incluso en Juárez tuvimos la gasolina a niveles ínfimos en precio, cerca de los 8 pesos por litro. Pasa el tiempo y los precios se ajustan hacia el alza, se estabilizan digamos, pero ciertamente empieza a haber presiones importantes por países miembros de la OPEP, de este cártel que en términos económicos sería como una especie de oligopolio, aunque no funge propiamente de esa forma. Y ese cártel promueve un recorte, o algunos de sus miembros promueven un recorte en la producción para que se adecuen los precios y eleven estos mismos. Enfáticamente países como Venezuela y Ecuador hacen esa promoción porque tienen afectaciones políticas importantes. Venezuela depende su presupuesto en gran medida del petróleo y su poderío político en la región latinoamericana, gracias a que podía tener dinero en algún momento dado con el petróleo, bueno pues ahora lo perdía. Al grado de perder incluso Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el control del Congreso de aquel país a mediados del año pasado. Bueno, todos estos temas llevan en buena medida a los diferentes agentes económicos de la OPEP a participar la necesidad ante la OPEP de un recorte de producción. Se logra en septiembre de manera sorpresiva un acuerdo inicial entre Arabia Saudita y estos países interesados. Se ratifica el 30 de noviembre con vaivenes en que se iba a lograr y no, Rusia participa y luego se hace un acuerdo extendido de miembros no OPEP, incluyendo a México. Que México dice, mira, de todos modos mi producción está recortando porque mi capacidad productiva en Cantarell ya está prácticamente nula y por lo tanto pues si le entro un poco. El tema es lograr un recorte de producción suficiente que impulse precios hacia arriba. La meta es llegar a 60 dólares por barril, precio OPEP, está en 52 en ese momento, le faltan 8 y entonces promediar en ese nivel hacia el resto del año. ¿Qué pasa? Entra el año, entra el acuerdo OPEP y países no miembros cumplen hacia un 82% de la promesa y ahí la llevan. Va muy bien en el cumplimiento del objetivo. Sin embargo, se tenía previsto que posiblemente Estados Unidos reaccionaría en sentido contrario. Esto es elevar su producción con el propósito de tomar ventaja de estos mejores precios y llevarse pues agua a su molino. Lo cierto es que sí lo están haciendo y lo cierto es que esto pues se pone en riesgo el acuerdo OPEP. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en realidad es poco conocido lo que pudiera lograrse pronosticar en un ambiente tan volátil como que vivimos hoy en día. Pero lo cierto es que sí se puede destacar la gráfica de los precios OPEP que vinieron elevándose durante el año y que en este momento, al menos en el último mes, empiezan a estancarse hacia niveles incluso que llevan a que el precio este mes de enero haya perdido un poco del impulso. Por su lado, también Estados Unidos de cualquier forma, aun cuando sus niveles de ocupación y producción productiva petrolera va creciendo, por ejemplo, el número de pozos en el Golfo de México del lado americano está aumentando en su actividad. Lo cierto es que las gasolinas tuvieron un pico en las últimas dos sesiones que son reportadas semanalmente por el sistema de la Administración de Información y Energía Americana y de estar llegando a niveles cercanos a los 15 pesos por litro en lo que es el nivel Premium y en la Magna o en la equiparable a Magna hacia los 11, perdón, 12 pesos por litro, incluso casi cerca de los 12 pesos, vamos a decir 11.50 pensándolo, pues llega a bajar ahora ese nivel regular en 4.80%, cierto, tiene un alza de 54% anual de gasolinas, pero se contrae. ¿Y esto a qué me lleva? Bueno, pues vienen gasolinas, o sea, ahora en febrero, en particular para el resto país porque se logró un acuerdo para mejorar el esquema de aplicación de los estímulos en las fronteras y entonces ahora sí en todas las gasolinas en la frontera va a estar barata la gasolina, digo relativamente, pero a 12.44 estable, al menos durante la siguiente semana y lo cierto es que en el resto de países sí, el día 3 de febrero veremos un gasolinazo. El tema es contrastado con que si están utilizando el referente de Houston, pues Houston trae ahorita una gasolina de 11.46 por litro, más los 4 pesos de Jeeps, bueno, pues son 15.46, ¿no? Más temas logísticos y algunos otros rubros que pueda encontrar. Deberá quedar al final del día el precio más o menos en donde se encuentra en 16.06 la Magna, como está ahorita en México, pero pues vamos a ver cómo viene el tema del reporte de la Secretaría de Hacienda para ese propósito y encontrar la movilidad de precios. Lo cierto es que no tiene mucho argumento de que estén moviéndose los precios de manera fuerte al alza porque en realidad y al contrario se empezarían a estancar estos precios de gasolina si no se cumple el acuerdo PEP. Por otro lado, si se cumple el acuerdo PEP y los precios suben, tenemos ahorita formulación de análisis, pero estaremos exponiendo cuáles son los excedentes petroleros que le arrojaría a Pemex precisamente tener esos precios excedidos de petróleo y un tipo de cambio más alto del presupuesto o del que tiene presupuestado el gobierno. El presupuesto, recordemos, de nuestro gobierno está estructurado a partir de un criterio de 18 pesos, 62 pesos por dólar, ese es el tipo de cambio, y un precio de petróleo de 42 dólares por barril hacia 775 mil barriles diarios de exportación, que calculando 250 días hábiles para Pemex, básicamente estaríamos logrando un alcance petrolero de 151 mil 520 millones de pesos. Si, y solo si, tuviésemos un alcance cruzado de estos barriles anualizados a los 250 días, pero con 60 dólares por barril, que es el precio promedio esperado por OPEP, vamos a pensar 50 para México, y en su caso un tipo de cambio estable a los 21 pesos por dólar, tendríamos 203 mil millones de pesos, estos 50 mil millones de pesos excedentes, contra los 280 mil millones que esperaba Pemex obtener por el IEPS, yo creo que empieza a haber un razonamiento para pensar en eliminar ese IEPS, o disminuirlo, los 4 pesos por litro, contra precisamente este cruce de los potenciales, 50 mil millones de pesos, si y solo si, logramos mantener el ritmo de precios. Vamos a pensar que quedamos en los 45 dólares por medio en el país, 31 mil millones de pesos, nada más. Entonces, obviamente, sí hay de dónde recortarle un poco al IEPS, 10%, 15%, 20% ajustes presupuestarios de gasto corriente del gobierno federal, en fin, una serie de temas que pueden mejorar el entorno gasolinero del país, pero requiere voluntad política para hacerse. Habría que hacer presión política al respecto, y ahí hay una salida importante para mejorar el tema de precios, más allá de amparos y otros mecanismos de defensa y cabildeo, y por supuesto las presiones sociales que se han venido dando. Esta es la información del videoblog del día de hoy, vamos a trabajar más en temas energéticos para poder aportarle mejor información al respecto. Le invito a suscribirse con nosotros aquí en YouTube, y por supuesto en los demás medios de difusión de Sononegocios que se expresan en la página que nos puede leer. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.